El Mundo Ofrece Tantas Cosas Cosas que el hombre codicea Cosas las cuales a muchos han llevado a la guerra El hombre trabaja y se esfuerza por lograr una meta Pues piensa mucho en el sustento de su pobre familia Déjame aconsejarte si quieres hallar una salida Busca Jesucristo, Él es el dador de la vida Sin mí nada podéis hacer Sin mí nada podéis lograr Sin mí no vivirás en paz Sin mí pronto te cansarás Si Tantas y quiere el hombre confiar en la bendita palabra No habría hambre en la tierra ni tampoco miseria Los pueblos vivirían en paz y no tendrían contienda Y Dios habitaría en medio y todo cambiaría Sin mí nada podéis hacer Sin mí nada podéis lograr Sin mí nada podéis hacer Sin mí nada podéis hacer Sin mí nada podéis lograr Sin mí no vivirás en paz Sin mí pronto te cansarás Sin mí no vivirás en paz